Asando una res de 400 kilos, los regiomontanos festejaron un domingo familiar. Yo siempre que hago la vaca invito a la gente a que se olvide del resto de los cortes que come habitualmente. Es una experiencia muy particular porque están todos los músculos, todos los huesos, todos los cartílagos, toda la grasa, cocinándose durante casi 24 horas, todos juntos. Entonces las texturas y los sabores que agarran los cortes es muy especial. Y hay cortes que no son para la parrilla y están ahí. Todos los cortes que conoce la gente están ahí. Sí, la carne asada nos distingue y por eso es que se preparó esta vaca. La vaca es totalmente mexicana, totalmente regia. Aquí nació, aquí se hizo la primera. Pero si usted está pensando que el proceso es sencillo, déjeme desilusionarlo. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito. El proceso comienza desde un día y medio antes. Pues mira, de entrada la cantidad de ladrillos, el rito que son los 500 ladrillos que se tuvieron que poner de calor. La leña, tú mismo viste el día de ayer cómo estuvimos acomodando la leña para darle seguimiento a las brasas. Pero desde muy temprano estuvimos armando el or, el asador y también lo que fue los ladrillos. Simplemente para montar la re sobre el asador, se ocuparon 20 personas. Al momento de ya de empezar a traer la vaca, que fue una parte atractiva del evento, la vaca la trajimos alrededor de las 6 de la tarde, 6 y media. Para las 7 ya estábamos aquí alrededor de 20 a 30 chicos. Esto nos ayudó mucho, nos tardamos algo casi unos 40, una hora al montarla y tenerla lista para que las brasas estuvieran dando su función. Dante Ferrero cuenta con alegría lo que para él significa asar esta vaca 100% mexicana. De hecho para mí hoy es muy especial, yo en 20 días cumplo 15 años en Monterrey. Y verme de 15 años para atrás y llegar hoy después de 15 años y estar en pleno centro de la ciudad, al lado del Palacio Municipal, cocinándole a la gente una vaca, me da una satisfacción y un honor muy grande en el cumpleaños de Monterrey y poder devolverle de alguna manera un poquito de todo lo que la ciudad me ha dado, que me ha dado muchísimo. El equipo está feliz. 24 horas después se logró el cometido. Hubo gente que venía con sus familias, gente que vive fuera del estado y les decían prácticamente, no, les decían así Víctor, esto es Monterrey, esto es lo que se festeja los fines de semana, esto es lo que hacen una carne asada, un cabrito. Es para nosotros muy padre porque la gente que venía de Chihuahua, la gente que estuvo en Sonora, todos esos comentarios la verdad fue lo que almorzamos el día de hoy. En la cámara Ignacio Chavarría, yo soy Víctor Eduardo Vadillo para Publimetro TV.